Realidades de un país cambiante. En compañía. 3, 34 minutos de la tarde, estamos de vuelta en compañía. En estos días, la verdad, las noticias sobre la inmigración venezolana, la diáspora, el éxodo, como usted lo quiera llamar, han copado los portales de noticias, las páginas de los, bueno, de los pocos periódicos que quedan. Y es llamativo porque el éxodo venezolano ha entrado en una nueva etapa, en una nueva fase. La afluencia de inmigrantes procedentes de Venezuela cada vez es mayor y las reacciones de algunos países vecinos ya no son las de hace algunos meses. Mientras un juez en Brasil decretó el cierre de un punto fronterizo que luego el Tribunal Supremo anuló, en Ecuador han declarado el estado de emergencia. Los estados sí han sido tolerantes, pero lo que está pasando es una crisis sin precedentes. Esta mañana me llegaba el boletín de La Arepita, que es un medio digital nuevo, y ellos relataban un párrafo que me llamó bastante la atención. El éxodo masivo de venezolanos vivido la semana pasada en América del Sur fue el más grande que se haya visto en la región. Desborda a los gobiernos de toda Latinoamérica y se transforma en un problema geopolítico. Es por eso que nosotros queremos conversar de este tema tan importante y hemos llamado al especialista en el tema. Él es Tomás Páez, sociólogo y autor de La Voz de la Díazpora Venezolana. Tomás, muchísimas gracias por atendernos. A ti por el interés en el tema y para poder conversar sobre este fenómeno inédito, novedoso y masivo. Así es. Las noticias de esta semana han sido, la verdad, las imágenes terribles. El éxodo venezolano ya llega como a una etapa de desesperación. La cosa es salir como sea, pero los gobiernos de la región están realmente preocupados. A ver, por la importancia del tema me han estado llamando de todo el mundo y estoy preparando un artículo cuyo título es La diáspora no es el problema, es parte de la solución. Lo que, y pongo como ejemplo a Venezuela. Venezuela fue un país que recibió inmigración latinoamericana, europea, recibimos más de millón y medio de colombianos, recibimos ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos. Y Venezuela creció, porque toda inmigración aporta. Toda inmigración es buena. La inmigración con la que ha crecido Estados Unidos, con la que creció Venezuela, ha sido tremenda. Entonces, yo creo que es lo que hay que decirle a Latinoamérica, que además los gobiernos se están comportando a la altura, censando a la gente, haciendo políticas, otorgando permisos especiales de permanencia, visados especiales. Bueno, porque es masivo, estamos hablando de un desplazamiento enorme en un breve lapso. Pero lo que hay que entender es que el problema no es en la diáspora, el problema es el modelo venezolano que aniquiló el comercio bilateral. Los 7 mil millones de dólares que nosotros comerciábamos con Colombia se vinieron abajo, las importaciones que hacíamos de Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, se vinieron al piso. Ese es el verdadero problema, no la diáspora. Entonces, la diáspora trabaja, come, consume, aporta, invierte, mueve la economía y va a ser clave en el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela y en la posibilidad de hacer negocios e integrar a toda la región y formular proyectos que permitan la reinserción de Venezuela en la decencia y la modernidad. Claro. Conversamos con el sociólogo Tomás Paez. Pero los gobiernos se siguen mostrando, se han comportado a la altura, han hecho medidas especiales, han tratado de organizar en su medida a la inmigración, pero hay algunas personas que están escépticas, ¿no? Ha habido casos bastante llamativos de xenofobia, bastante tristes también. Y, por ejemplo, está el caso de Guyana, que se ha portado bastante mal con los inmigrantes venezolanos y no es algo exclusivo de esta parte del mundo. La verdad es que la diáspora venezolana se está tomando con bastante seriedad y con bastante preocupación en muchos de los países del continente. A ver, el tema de la diáspora venezolana requiere y está haciendo una llamada a la participación uno de la cooperación internacional que ya se está produciendo, de la cooperación multilateral que ya se está produciendo y que se debe producir con más fuerza. No estamos hablando de un fenómeno parecido al de Siria, no estamos hablando de tonterías y estamos hablando de un desplazamiento que se produce en lugares muy pobres, ¿no? Digamos, con dificultades económicas. Cuando uno ve el tema con Brasil y dice, bueno, la gente tiene que pararse en Paracaima para viajar a Guavista, estamos hablando de que puede llegar a ser el 25% de la población. Es decir, son unos cambios muy dramáticos. Además, el tema de Venezuela es que muchos de los niños que viajan y muchas de las personas que viajan, viajan sin vacunas. Eso significa, porque en Venezuela no hay vacunas, digamos, el país quedó en el subsuelo, el país está hundido. Lo que ha hecho el socialismo venezolano es destruir al país. Entonces, cuando uno ve efectos aislados, hubo una cosa en el autobús en Perú que se hizo viral, una llamada en Panamá que tenía 30 personas a los sumos, con 40 personas a los sumos. Cuidado, y si de estas no, varias pagadas. Ahora, el tema es que esto se puede convertir en un tema que utilicen algunos políticos para sus campañas. Y son esos temas que los pueden... Afortunadamente, lo que yo he venido... Nosotros hacemos un seguimiento diario con el Observatorio de la Diáspora Venezolana, donde están los venezolanos, los 90 países en los que están, los más de 300 ciudades en las que están los venezolanos. Y cuando lees los informes, incluso, de las organizaciones de los estados, por ejemplo, lo que dice Argentina sobre la migración venezolana, es que son jóvenes emprendedores y muy bien capacitados. Cuando ves la competencia por los médicos en Chile, cuando ves en Ecuador esta magnitud de personas que se quedan varados por la exigencia del presupuesto, del pasaporte, al mismo tiempo tienes que constatar que la mayoría de los doctorados que se están formando en Ecuador, fortaleciendo las universidades, está contando con personal venezolano, con profesores que tienen doctorado, con asesorías de universidades venezolanas. Es decir, que hay todas... Es que también depende de lo que saques como información. Lo que conviertes en noticias. Entonces, para lo que yo veo, lo que yo constato, por los permisos especiales, con el tratamiento que se le está dando, de parte de los estados, es muy respetuoso y creo que hay que hacer un llamado a una participación más sólida en el plano internacional que ya se está produciendo, pero que necesitamos hacerla. Porque es que además, si no cambiamos las condiciones en Venezuela, la diáspora va a seguir creciendo, pero a un ritmo que abruma, digamos. Es que va a ser una avalancha humana porque la destrucción del aparato productivo ha sido de tal naturaleza que no se está produciendo nada. Pero además, las importaciones por vía de las divisas, como ya PDVSA está destruida, es decir, PDVSA está produciendo ahorita menos de un millón de barriles diarios y ya tiene un compromiso de 550 mil barriles con los chinos, parte de los cuales tiene que ver con el pago a la deuda. Entonces, no hay recursos para importar. No hay medicina, no hay alimentos. Entonces, los ciudadanos tienen que buscar opciones. Así es. Les recuerdo, conversamos con el sociólogo y autor de la voz de la diáspora venezolana, Tomás Paez. A ver, el titular amarillista siempre va a existir, sobre todo en esta época en que hay gente que apunta a venezolano, asalta a... No importa si es venezolano o no. Gente mala y gente buena hay en todas partes. Pero, sin embargo, se habla de que hay más de un millón, casi dos millones de venezolanos que se han marchado. Es una cifra bastante amplia en los últimos tiempos. Sí. Tres millones ochocientos desde el año mil novecientos noventa y dos. Tres millones ochocientos. Bueno, hace unas pocas horas leíamos que ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos veintinueve venezolanos ingresaron entre enero y julio a Chile. ¿Es más fácil que la región trate de solucionar el conflicto venezolano para que el venezolano no quiera irse del país a que tenga que atender las necesidades de los venezolanos fuera? Bueno, ideal, por eso digo que la diáspora no es solo no es el problema, es parte de la solución. Las diásporas no solamente benefician al país al que llega, donde también ellos se benefician. Es decir, los venezolanos que han llegado a Estados Unidos, a España, Alemania, Francia, a los noventa países en el mundo, están recibiendo lo que han hecho esos países. A mí me llamaba un alumno sorprendido de la estación de autobuses en Guayaquil, una cosa del primer mundo y cuando veían eso en Guayaquil se sorprendía de que Venezuela, teniendo lo que ha tenido en términos de recursos, el gobierno ha dilapidado y se dice fácil un trillón de dólares, un trillón, no estamos ya hablando de billones, estamos hablando de miles de billones. Entonces, él quedaba sorprendido por el hecho de que en Guayaquil, un país de pequeñas dimensiones, había una estación de autobuses del primer mundo. Dicen, ¿por qué no podemos tener nosotros eso en Venezuela? Pero es que cuando ves que el agua no llega, cuando ves que el sector eléctrico lo tiene ganado, la guerra la tienen ganada las iguanas, es decir, las iguanas están derrotando al general del sector eléctrico, tú dices, bueno, pues ya la acabó, y además no tenemos monedas por el bolián, desapareció, están un petro que nadie compra, que nadie sabe lo que es, además anclado y movible, eso es una cosa que no tiene sentido, es la locura, pero es el modelo, el modelo socialista lo que le interesa es controlar a la gente, darle su bolsita, dame mi voto, dando y dando, pues lo que decía el presidente de la república, dando y dando, yo te doy tu bolsita y tú me das, yo te doy ahorita el carnet y yo te saco la platica, yo te doy, tú me das la, en ese contexto la gente, y no va a haber platica, no va a haber platica para comprar las cajitas, y tan no hay platica que ahorita el gobierno que nunca le prestó atención a la diáspora, ahorita está tratando de normalizar la relación para meterle la mano en el bolsillo a los recursos que llegan, las remesas, lo mismo que hizo Cuba en el año 1993, cuando se acabó el subsidio ruso a Cuba, cuando Cuba tuvo que empezar a ver cómo hacía, bueno, empezó a meterle la mano y eso está, estamos hablando de 35 mil millones de dólares en el caso cubano, que es plata, y estos señores ya no están raspando la olla, se están robando la olla. Ya para terminar, Tomás, desde el observatorio de la diáspora, ¿tienen alguna medición o alguna estimación de qué pueda pasar con esta diáspora, en cuanto va a aumentar para finales de año? Mira, es imposible decirlo, sabemos que lo que yo puedo decir es que va a crecer a ritmo de vértigo, ¿no? En una entrevista que me hizo en diciembre del año pasado, César Miguel, César Miguel, yo le decía, es que la diáspora va a crecer de una manera abrumadora, ¿no? Y va a seguir haciéndolo, porque es que el tema es que no hay comida, no hay transporte, las perreras no funcionan, porque las perreras no van a tener caucho, en realidad no tener caucho, y se le va a estropear el motor, entonces no va a haber recueltos para los motores. Todo eso que ha ocurrido en Venezuela va a hacer que la gente busque por distintas vías, busque desde Cumareo, salir en Peñeros, desde Guirielacosta, salir en Peñeros a Trinidad, a buscar alimento, a buscar trabajo, a buscar medicina. Claro. Hay muchachos que se van a albergues en el mundo, como ilegales incluso, para tener los realitos para poderse los enviar a la familia en el 23 de enero. Estoy hablando de casos reales aquí en España. ¿Por qué? Bueno, porque la situación es terrible para la familia venezolana, y con esta devaluación, macro devaluación, y además liquidando al sector que produce, bueno, lo que vamos a tener de por medio es una situación gravísima, imposible de sostener, y bueno, la gente yéndose del país. ¿Quiénes quedarán? Bueno, lo que van quedando alrededor de las bolsas, y bueno, todo ese pueblo venezolano que está peleando dentro y fuera de Venezuela por recuperar la democracia y el sendero de la decencia. Tomás, muchísimas gracias por estos minutos, sobre todo por aclararnos un poco cómo vemos la diáspora, ¿no? Porque a veces Latinoamérica entera la ve como un problema, pero podría ser la solución, además es un capital humano también que está allí creciendo y desarrollándose fuera, ¿no? Para reconstruir el país. Son reservas internacionales del país. Así es. Son reservas internacionales que tiene el país, que además le ha costado muy poco a Venezuela, le ha costado el bolsillo de quienes se han ido, que con sus recursos están pensando todos los días en Venezuela, enviando remesas, medicinas, alimentos, a sus familiares y amigos para paliar la crisis terrible que viven los venezolanos en este momento gracias al socialismo del siglo XXI. Así es. Era Tomás Paez, sociólogo, autor de la voz de la diáspora venezolana. Muchísimas gracias por el tiempo. A ti, Tomás. Gracias. Gracias. Gracias.